Buenas noticias, tu perfil ahora tiene un nivel y por tu nivel obtendrás cajas gratuitas todos los días. Ábrelas cada 24 horas. Cuanto más alto sea tu nivel, más cajas podrás abrir. Entra en Skin Club para averiguar tu nivel. Chicos y chicas, 15 minutos he tardado en encontrar mi primera partida de Anubis. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a... Bueno, es CT este mapa, ¿no? Es bastante CT. No sé dónde va la peña. Voy a ir por aquí. ¿No va mucha gente? Vale, perfecto, lo tenemos. Supongo que tengo que cubrir esa entrada y ya está, ¿no? Eso de andar en... Ay, Dios mío, que nos están reventando, ¿no? Vale, ¿uno muerto? ¿Otro muerto? ¿Otro? ¿Otro? ¡Hostia puta, tú que me hago el lace! Voy a por el lace, ¿eh? ¡Ah! ¡Siempre la tengo que cagar! Bueno, en fin, es en la vida, chicos. Y tengo a tetis. Vale, vamos con esto, ¿no? MP9, chaleco pesado y ya está ahí. Así te vamos a tirar para la siguiente. ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! A ver si se pasan ese humo son bobinas, ¿eh? ¿Para qué me pueden venir? ¿No? Vale. Ok. Pues sí, son bastante bobinas, ¿eh? O sea, la calentada que se están pegando los terroristas... Creo que también está... What the fuck acaban de hacer. Por ahí es imposible entrar, ¿eh? Tengo que tirar un vaquino. ¡Hostia puta! ¡Ay, ay, 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 ay! No, no compensa, ¿eh? Voy a probar por aquí. Estoy perfecto. ¡Ay, ay, qué susto! Tío, es tú que no le... Ah, sí, se le ha matado. What the fuck? Tío, no estoy entendiendo nada de esta partida, lo juro por Dios, ¿eh? O sea, no tiene sentido. Ah, cuando han plantado, es decir que... Me parece mucho más difícil de... O sea, de atacar. Es que tienes tanta zona donde esconderte. Eso me parece una absoluta locura, ¿eh? Aquí se tiraría el humo, ¿no? Claro. Ok. Vale, a ver si uno hay. Ok. Bueno, he matado a uno. A ver, es que hace reiteca que es locura. Y este tío que va... Vamos. Vale, tengo que acabar yo en malo. ¡Uh! Sexy. Vale, ¿y ahora qué? Es que te puedes esconder en tantos sitios aquí. Hay que desactivar a no ser que tengas un humo y puedas jugar con el ninja. Claro, tío, es que es imposible. Ah, es imposible de reitecar, ¿eh? Si los otros tienen un par de luces. Toma. Menos mal. Menos mal que tenía la FICE. Ven, tú. Que no hay nadie en A. Que no hay nadie en A. Están abajo. No. 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 Vale. Rekill, 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 rekill. Bueno. ¡Qué susto! No te veía. Y ahora, ¿dónde está esto? Vale. Perfecto. Menos mal. No me oculto si digo que le da 20 botones porque no me recordaba cómo se desfuchaba. Y eso que llevo jugando ya todas estas semanas. Tío, qué dramón. Qué dramón. Buena ronda, chicos. Buena ronda. 4-2 va. Creo que ese mapa es muy defensivo, ¿eh? Por lo que he estado viendo, por lo que vi en los partidos en el softmatch. Yo creo que un 6-2 o un 5-3, ¿eh? 6-2 sería lo ideal. Aquí no viene ni Twitter, ¿no? Yo creo que es por aquí. No viene nunca nadie. Mirad. Nadie, ¿eh? Perfecto. ¡Guau! Hostias, qué tortón me ha metido, ¿eh? Voy a volver a ir a ver. Esto es una locura, tío. Lo que me trae en lo del pasadizo ese por medio... Tío, que es que... No, no... O sea, esta peña es como que se está pegando a todo el mundo en medio y ya está. Hostias, tú. No hay nadie defendiendo a, tío. No sé dónde apuntar, tío. Ahora sí me acuerdo, va. Sensacional, chicos. Lo conseguimos. 6-2. Lo que buscábamos. Con un 16-4. Está súper bien. Yo iría A porque B me parece... Me parece una fumada de la hostia, B, ¿eh? O sea, si analizamos el mapa, tienes que ir por debajo de la piragua. Esa que ahí te van a haber 20, tío. Si es que saltar, no sé. Me parece muy raro. No he entendido yo el mapa, tío. Porque si no es como que tienes que ir por la entrada de en medio y detrás. Pues vamos a ver. Bueno. Claro, ¿y ahora qué? Don't go, don't go. Les tengo que parar. Claro. Vale. Uno muerto, pa. Ay, este tenía aquí encima. Perfecto. Pues ya está. No sé cómo hemos ganado. Hostias. Me tienen que subir después de esta partida. No nos jodas. Como sabía que iba a haber una rata aquí, tío. Y estoy apuntando como que a un titán colosal, ¿eh? Yo no sé dónde estoy yendo, tío. What? Tú, tú, tú. Que se los está liando, ¿eh? What? ¿Ese press fight? What? O sea, he dado vuelta a todo el mapa y hemos perdido a todos. Pero tú, 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 tú. ¿Qué? Yo voy a hacer a comer la pela, ¿eh? Vale. ¡Está detrás! Mátalo. Vale, la ha matado, la ha matado. Cuatro parados. ¿Qué da el dilema? ¿Qué da el dilema? Pero era mono. Bueno. La spameada es a través del humo. Me estoy rayando, mazo, ¿eh? Tío, ahora son los mejores jugadores del mundo. Buah, mira, 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 ya se está haciendo el destrozo el cabrón. Hostia, que le he matado. ¿Chugai City? No he dicho City por decidir. Yo me estoy rayando, lo juro, por Dios. Voy a ir a ver por la zona de la... De la canoa esa, piragua, como se llame. Por aquí se va, ¿no? Por aquí, tío. Mira recto y a tomar por culo, ¿no? En teoría... ¿Ojo? 1 HP. Last 140 HP, guys. City. On B. ¿Cómo se los tiene que dar? Menos mal, tío. Menos mal. No sé qué deciros si se han cargado o no. Décidmelo, por favor, en los comentarios. Pero ha sido muy raro lo de las instancias finales. Tu voz es igual a la de Black. Pues puede ser. Pues puede ser, a lo mejor. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos nuestra primera partida en Anubis. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana. Ojo, contra Serif y doble AK. Pero súbeme con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.